Y nos ahorra con todos los ángeles Si la chaleca me destruye la cabeza y me da Si te ha perdido en su vida Es una mulata de esas que impresiona En el marito tipo de cifra troma Cuatro impactos, seis estados de coma Ella en el paso y pasado sobre esa suma Pero serio, ella pide como un cementerio Cada mujer claro tiene sus criterios, pero nada Ella jamón, que no vamos nada Es que ella pasa y pasa con su tumbao Es que ella tiene tu espalda apurotao Es que ella impresiona, donde cree que broma Es que ella tiene tu espalda sofocao Y como dice mi coro En el marito tipo de cifra troma de rojo Una terra no fina, con el tipo que tenemos ahora No se suena el cifra troma de rojo Es que ella tiene tu espalda Y como dice mi coro Con el cifra troma de rojo Pasa con su tumba. De que ella tiene tu espalda borota. De que ella impresiona. No te crees que broma. De que ella tiene tu espalda sofocado. Y como dice mi coru. Es el momento de que cuando la miran todo es rojo. Durante el domicilio con el estilo que tenemos ahora. Con lo que es el que es. Su hacha en el nombre frío. No te crees que broma.